Hola amigos sean bienvenidos a el segundo análisis de guerra y bueno estamos aquí con los invitados el día de hoy el Riberón y el Eric, saluden chavos. Hola que tal, pero bueno amigos. Bueno chavos como ustedes saben pues tal cual como en el video anterior pero en esta ocasión va a ser un poquito diferente, un poquito mejor, se va a ver muy bonito, de hecho como ustedes pueden ver ya en la pantalla se ven las posiciones ok. Antes de comenzar con los enfrentamientos de esta segunda guerra de las alianzas, top sobre todo, vamos a ver los resultados ok. Los resultados de la primera guerra, si todavía no han visto todo este desmadre, les invito a que le pongan pause, vayan, chequen el primer video para que sepan que alianzas se iban a enfrentar, cuáles iba a ser, que iba a ser nuestra quiniela, sobre todo de las tres personas que estamos aquí, cada quien puso su quiniela y pues vamos a ver ahora si los resultados chavos ok. Bueno, vamos a comenzar conmigo, bueno primero vamos a ver a los que ganaron ok, los que ganaron como ustedes pueden ver una coronita en la parte posterior, en la parte de arriba a izquierda, ahí van a ver la coronita, esas son las alianzas que se llevaron la victoria en esta primera guerra, en MIBR, Kenobi, TCN, Black, ISO 8A, PBT, NXS, NEXT, AGTG, TRUN, GT40 y X5A. Esos fueron los que ganaron, que están dentro de la calculadora y no sé si ustedes hicieron sus quinielas chavos, pero mi quiniela yo creo que tuve tres errores, tres errores, creo que fallé en la guerra de ASR contra GT40, felicidades para GT40 eh, porque no pensé que iban a ganar, pensé que se lo iba a llevar a SR y se lo terminó llevando GT40. Eh, también en la que fallé y creo que todo el mundo falló, que de hecho luego lo mencioné en el video de que, uff, no había visto que era Noxus Smoke, eh, sí, Noxus Smoke se llevó la victoria contra Matrix, pensamos que iban a ganar ellos y el tercer error creo que fue con Trun, el mío. No, tú escogiste Trun. Palo contra ISO. Palo contra ISO, no puede ser, ah, Rey lo apuntó, entonces fue contra, pensé que iba a ganar Palo entonces, bueno, esos tres errores cometí y pues ni modo, no, 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 no salí perfecto de esta quiniela y díganme ustedes chavos, ¿ganaron o no ganaron? A ver, eh, Eric, Riverón, ¿cómo estuvieron ustedes? Yo, Eric. Va, 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 yo cometí seis errores. ¡Ah, su madre, la mitad! Yo ni me acuerdo. Pues que tuvo más, eh, yo más o menos tengo ahí. Sí, sí, New Nation, que perdió, eh, también le fui a Palo, eh, Matrix, eh, X5A y Trun. Y creo que me falló uno más. ¡Ah, y bam! Esos. ¡Uf! No, sí. Yo no me acuerdo. ¡Reprobaste el examen! Sí, mitad. A ver, Riverón. Según yo, fallé en New Nation, TCN. No, ahí sí la saltaste, güey. Sí la saltaste, dije TCN yo, ahí, qué poca fe. TCN, sí. Ok. Eh, pues no, si tú lo tienes notado, mejor dime dónde la regué, porque yo no me acuerdo muy bien, según yo le aposté a... A Matrix es una... Fallás en donde todos fallamos. Todos fallamos contra Matrix. En Matrix, en Matrix. ¿Tú le tuviste fe a tu compa Diego, güey? Perdió Bam. Ah, mi compita el Diego. En 2-1-1 también fallaste. En 2-1-1. Ya, sorté con la alianza propia. ¿Cuál? Y FCI, bueno, esos ya nos conocí. Sí, es la de X5, güey. Oh, fíjate que fallaste en las que por lo general quedan en Platino 1 y Master, eh. Pero, latinaste a todas las demás, güey. Entonces, quedó empatado conmigo, entonces. No, tú tuviste nada más 3 fallos, güey. ¿El 4? El 4. Ah, ok, 4, ok, ok, ok. Yo tuve 5 fallos, pero no lo vamos a decir, chaval. Ok, ¿y Gap? Gap. No, Gap, que no estoy aquí ahorita. De hecho, Gap, güey, tuvo 3 como autobús. ¿Sí? Pero en diferentes, ¿verdad? Sí. Ok, y este... ¿Y el suscriptor que sí mandó su quiniela? Ah, no la apunté, güey. Oh, pues es que acá me lo van a decir como... Bueno, en el siguiente video vamos a decir, ¿no? ¿Cuántos falló el suscriptor que mandó su lista? Por eso les estoy invitando, chavos, a que también en los comentarios ustedes hagan su lista de los enfrentamientos y me digan quién va a ganar y quién va a perder para que sean mencionados en este video. Bueno, en caso de que, pues, ustedes se animen a hacerlo, ¿no? Eh, ok. Entonces, esos fueron los resultados de la primera guerra, chavos. Ahora bien, pasemos al leaderboard, ¿ok? Como ustedes saben, el leaderboard aún no se muestra en el juego, pero no se preocupen que aquí en la excelente, poderosísima página de Rey, ya tenemos las posiciones actuales después de la primera guerra. Y tenemos a los primeros 20, vamos a comenzar con el primer lugar que murió menos, Noxious Smoke. Ellos creo que murieron, creo que es un millón quinientos treinta y seis mil puntos que puedes conseguir. O no recuerdo muy bien cuántos son los que se puede conseguir el máximo, ¿eh? O sea, ya hemos conseguido guerras de cero bajas. Se me olvidó checar eso. Y para el próximo video sí lo vamos a tener, yo creo que ya bien, para ver cuántas bajas dieron las alianzas. Sobre todo las de Master, porque todos ellos van con diversidad ciento cincuenta. Entonces, Noxious Smoke fue la alianza que murió menos prácticamente. Todos los que abarcan ahorita todo el lado Master son las alianzas que ganaron su primera guerra. Y, este, la que está en primer lugar es la que murió menos. Segundo lugar, la que le sigue. Y así nosotros ocupamos el sexto lugar en Kenobi, chavos. Porque, pues, como ustedes saben, morimos seis veces. Entonces, Mr. Black murió menos que nosotros, por lo cual están arriba de nosotros. Al igual que PBT, GT40, que está en tercer lugar. Y aquí está el Riverón que es de esa alianza. Hizo 8A, la sorpresa, ¿eh? La sorpresa que brincó a segundo lugar. Vamos a ver, parece que en esta temporada varias alianzas puede que suban. Pero, pues, ¿quién sabe? Es la primera guerra, chavos. Ustedes saben que, sobre todo, en la primera semana varía mucho los leaderboards. Porque, pues, bueno, no se sabe, no se ve hasta la última guerra. Y, bueno, ahora sí, yo creo que... A ver, antes de pasar a eso, Riverón. ¿Qué se siente ocupar el tercer lugar? Provisional. Pues, yo soy una persona muy sencilla y estoy comprometido con la alianza. Pero un tanto como que no les creo, sí les creo. Porque, o sea, vuelven a haber errores tan muy fáciles, ¿sabes? Entonces, yo la temporada pasada, por ejemplo, yo le digo a mi grupo, un tanto enojado. Que, pues, ya me vale lo que pase. Pero ahorita, estoy en un punto medio porque no sé si realmente le van a meter ganas. Por ejemplo, ahora fue mi grupo el de la mayoría de errores. Murió un vato en un Arcus y luego uno nuevo con un guardián y otro con no me acuerdo dónde. O sea, errores fáciles, ¿sabes? Entonces, estoy como que ahí está padre, pero pues es la primera guerra. Tampoco puedes decir, ya, ya, aquí nos vamos a quedar. Que ya termine la temporada. Lo siento más. Acabo de ver, ahora que estoy viendo el leaderboard, sé de antemano que GT40 murió cinco veces. ¿Es correcto? Ok. Ustedes están empatados con PBT. Pero, por lo que estoy viendo, Mr. Black también murió cinco veces. Pero su punto... También que es top dos. Sí. ¡Oh, cierto! Todos ellos murieron cinco veces. Ok. Pero, Mr. Black también murió cinco veces, pero se nota por la puntuación. Acabo de sacar la calculadora, los resultados. Tienen esos puntos porque fallaron en diversidad. ¿Ok? Tienen 480 puntos menos. ¿Los de PBT y Mr. Black? No, el Mr. Black. Ok. O sea, debería de tener los mismos puntos que hizo 8A, GT40 y PBT. Pero no tiene los mismos porque murieron cinco veces. Y tenían 148 de diversidad. No, porque cada diversidad son 30 puntos. Entonces, si tú divides 480 puntos que son de diferencia que se llevan, el cuarto y el quinto, entre 8 que es el multiplicador, te da a 60 puntos. Y cada nodo de luchador te da 30 puntos. O sea, cada diversidad te da 30 puntos. Entonces, si fallaron dos de diversidad, por eso ocupan el quinto puesto. Por eso, chavos, es que es muy importante que no fallen en la diversidad. Por eso es muy importante, ¿eh? Se ve que tuvieron fallas en eso. Ok. Ahora sí, chavos, pasemos a lo que son los enfrentamientos de esta segunda guerra. Ok. A ver. Eric. A ver. Dinos. ¿Qué onda? Yo digo que va a ganar. Uf. Está potente. Con franqueza, con franqueza. GT40. Legion. X5A. No, no, no. Los chinos. Kenobi. Hizo 8A. DSVG. PCV. PCV. Uf. Notchus Snoke. Interesante. Ojito. Vamos a ver. Estas son las posiciones que ocupan actualmente, ¿eh? Sí. Ahí se ven las posiciones. A ver, a ver. AGTG. ASR. BAM. Y TCN. Falta una todavía. Ok. Falta una. Falta una, sí. Se agregó una, ¿eh? Nice. Ok. Ah, ok. Eh... Voy por Elite. Ok. Ok. A ver, Riverón. ¡Oh! Sufrimiento. Dale para arriba tantito. Mira. La mala voy a decir. GT 40. Legión. Ah, se me puso borrosa la imagen. Los chinos. Kenobi. Ah, es que hizo 8, no lo sé. Voy otra vez con Matrix. DSBG. Eh... No alcanzo a ver la imagen. Ahí está. Los rusos, ¿verdad, Rey? Sí, son. PSB. Eh... Gana NXS. PBT. ASR. Voy a BAM. Eh... Gana TCN. Y en la última, creo que estaba... Palo Elite. Palo Elite. Va a ganar Palo para mí. Ok. Eh... Rey. ¿Para qué? Para que no me des copia. Ándale. Te digo que va a ganar... MIBRV. Va a ganar... Trun. Va a ganar X5A. De ahí va a ganar... NYX. ¿Es cierto que no? Y... Va a ganar ISO 8. Va a ganar... New Nation. Ah, no. DSBG, güey. DSBG del Cincho. De ahí... Los rusos... Ruvieron sus mods. Va a ganar... Mr. Black. Ah, GTG. De ahí va a ganar... ASR. For Locky... Es caca. De ahí va a ganar... Eh... Hateful A. Eh... Va a ganar... DSN. Y en la Univa va a ganar... Palo. Ok. Vale mucho, güey. Ok. A ver... Eh... Yo... Creo... Va a ganar... Ok. MIBR. Es que están fuertes, güey. Están muy fuertes, güey. Eh... Así que aguas. Eh... Verga. Va a estar divertido eso. Voy por Trun. X5A. Kenobi. Ah... Mi gallo. Venga, Matrix. Voy contigo, Matrix, de nuevo. No me defraudes. DSBG. PICB. Ay, está esta pareja igual, güey. Sí, NXS va en primer lugar, güey. Voy... Voy por NXS. Chales. PBT. Ajá. ASR. BAM. TSN. Ajá. Y... Palo. Dije algo igual a alguien, ¿no? Eh... 100% o no. ¿No? Sí varió, ¿verdad? Ok, yo creo que... En tres con el Riverón a base. Ok. Eh... Yo creo que eso... Bueno, es... Es nuestra quiniela, chavos. Eh... Díganos ustedes, ¿cuál es su quiniela? Hagan lo mismo. Eh... Escríbanlo en el comentario, los ganadores. Y, pues, eh... Van... Vamos a agregarlos al Excel, chavos, ¿ok? Entre más guerras ustedes puedan ser... Eh... Pues, eh... Participar, pues, mucho mejor. ¿Ok? Eh... ¿Algo más que agregar? Nada, que es la primera... No, no, yo... Pues... ¿Y sí? Prácticamente rezando, para ver, para que salga lo mejor. Yo quiero ver la guerra de MIBR contra GT40. Esa... Yo creo que mis expectativas... O sea... La... La guerra que más me late en esta... En esta segunda... Que... Voy a seguir de cerca. Voy a andar pidiendo puntuaciones y así que me den scores así a cada hora de ser posible. Es esa, eh... GT40 contra MIBR. Yo creo que es la... La guerra más cerrada... En... Acorde a nivel... Junto con la de... New Nation... Y de SVG. Mr. Black también. Ah, esa va a estar cerrada también, fíjate. Esos tres yo creo que son los... Las alianzas más parejas. Acorde a nivel. El poder interesante, ¿verdad? Sí. La de SVG va a estar buena. Esa se me intriga... Me intriga a mí. La de Black, meh. Es que... La de MIBR está buena. Es que fíjate que Black lo puede hacer bien, güey, eh. Sí, sí. O sea... Se dieron cinco bajas, güey. Creo que dieron cinco bajas la primera guerra. Este... Noxious Smoke está en primer lugar, güey. Porque creo que murieron solamente dos o tres veces. Entonces es muy parejo, güey. En potencia yo creo que... En defensores y eso. Creo que Noxious Smoke es un poco más fuerte. Pero... Va a estar interesante esa guerra, eh. Va a estar muy interesante. Sin duda... Yo creo que van a ser las más cerradas. Ojo con... Con... Con Kenobi y Next Wave, eh. Porque... Next... Eh... Next... Eh... Tuvo una guerra muy... Muy cerrada en su última guerra de la temporada pasada. Contra TCN, eh. Casi pierde TCN. Y pues recuerden que nosotros perdimos contra TCN la temporada pasada. Y no una. Sino dos veces. Entonces... Ojo con eso. Todas las demás yo creo que... Mmm... Pueden ser cerradas y a la vez no. Porque... Por ejemplo, ASR y ForLoki sabemos que son alianzas máster. Pero pueden... Cometer muchos errores. Y aparte... Sí. Entonces... Mmm... ¿Quién sabe? Pero sí, yo creo que esas van a ser las más cerradas. Sí, yo también estoy de acuerdo. Ok. Bueno, pues yo creo que... Esto ha sido todo por el video, chavos. Recuerden... Se los vuelvo a recordar. Dejen en sus comentarios. No pongan... Hola, Pepe. Bueno, lo pueden poner... Ponen... Hola, Pepe. Y abajo... Aquí está mi quiniela. Y ya ponen su quiniela de las alianzas. Que creen ustedes... Que van a ganar en esta segunda guerra. ¿Ok? Así que... Se lo va a copiar todo el Excel, chavos. Así es. Yo lo voy a copiar. Yo lo voy a hacer, amigos. Bueno... Así que... Yo me despido, chavos. Despídense, Riverón, Eric. Gracias por la invitación. Saludos al pañal de GT40. Es mi líder. Se cae bien. Se lo desespera. El pañal. Eric. Nos vemos, gente. Espero esta vez no reprueben. La verdad. 50% fatal. Sí, la verdad. Ponte a estudiar, Eric. Bueno, chavos. Yo me despido. Nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.